¿Cuánto tiempo compones una canción? ¿A quién? Juan. Ok, gracias. Bueno, Juan no tiene micrófono, pero puede escribirlo en el chat, ¿ok? ¿Juan lo escribimos en el chat? Y también escribe, Juan, por favor, tu pregunta. Ok, bueno, mientras, ¿qué les parece si empezamos con Isabel? Isabel, ¿nos haces una pregunta? Isabel. Hola. Ok, ahora sí ya te escuchamos. Karina. ¿Sorry? Hola, Karina. Estoy. Casi no se escucha. Sí, casi, perdón, pero no escuché bien la pregunta. Dice Karina, how often do you write novels? ¿Cómo se dice? Muy poco. ¿Cómo se dice? ¿Qué? No. ¿Cómo se dice? Muchas gracias. No. 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 a veces podría ser sí, gracias creo que te toca preguntarle a alguien Gerardo ¿cómo se dice videojuegos? videojuegos creo ¿cómo se dice videojuegos? ¿cómo se dice videojuegos? ¿cómo se dice videojuegos? ¿cómo se dice videojuegos? one more a week one day a week excelente, ahí diríamos once a week once a week once se escribe once 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 ok, pretty well ese sería how often, ¿verdad? getting a menudo how often así sería once a week once a week significa un día a la semana una vez a la semana está correcto también así se escribe ¿está bien escrito? ¿está bien escrito? ok, ok ajá, sin la S ok 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 fíjate, ahora vamos a trabajar con la opción how well que también y ahí vamos a trabajar con adverbios adverbios ok ok la primera pregunta podría ser how well do you dance mi pregunta Gerardo how well do you dance y la respuesta a lo mejor podría ser I dance pretty well bailo muy bien I dance beautifully bailo bellamente o I dance elegantly no sé, podría ser ok a ver Gerardo how well do you dance how well do you dance how well do you dance I dance I dance mmm 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 ok ocasionality excellent I dance ocasionally muy bien a ver vamos a a continuar Gerardo ¿a quién más le preguntarías? Aida hi thanks how well do you to cook can you repeat the question please I don't listen very well how well do you to cook how well do you cook I cook um sometimes sometimes okay okay sabes aquí la situación es que sometimes querría decir algunas veces la pregunta es how well que también mejor puede ajá I puedes decir delicious I cook um delicious que también lo haces no ajá I cook deliciously por ejemplo more less I I cook um I cook very well very well muy bien I cook pretty well eee eee um more less delicious ocasionality ok pretty good occasionally and so maestro nos ayudas a hacerle otra pregunta a alguien más ok ah eh estoy viendo quién está um en clase y quién es ah perdón y gal dame isabel isabel ah gracias hello isabel hello how well do you speak english i i speak english ¿Vale? ¿Cómo hablas inglés? Muy bien. Muy bien. Muy bien. No te preocupes. Muy bien. Ok. Ok, la pregunta podría ser, how often or how well do you? Yo tengo otra pregunta. How well do you deal with people? ¿Qué también tratas con las personas? How well do you deal with people? Put the question in the chat, please. Yes, please. Let's write the question in the chat. But I am going to write it. Thank you. I can speak English nervously. Ah, eso estuvo muy bien. How well do you deal with people? Eso sería, ¿qué también tratas con la gente? ¿Qué también te relaciones con la gente? ¿Y puede ser la respuesta? I deal with people patiently. Bueno, podría ser. Ok. 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 Avian, it's your turn. Let's make the question to anybody else. Teacher, sorry, I have a question. I don't see your comments in the chat. Ah, yes. I'm sorry. ¿Sabes qué pasó? Tenemos la posibilidad en el chat de hacer el chat privado o el chat público. Aquí Fabián hizo un comentario. Yo me seguí, no lo vi, perdónenme. Ok. Ya está para todos. Ok. Entonces, podría ser. How well do you deal with people? Ok. Is it me? Thanks. My pleasure. I deal with people patiently, mi respuesta. Ok. Martín, hello. Hello. Good morning. How are you? Good morning. That's fine. Thank you. Excellent. Ok. Pretty good. I deal with people patiently. Vamos a hacer otra pregunta. Ahorita le toca hacer la pregunta a Isabel, ¿nos ayudas a hacerle la pregunta a alguien que quieras preguntar? How well? How well? How well? How well? Isabel. Ah, sabes Isabel, casi no te escuchamos. ¿Me ayudarías a hacerlo por chat? ¿Qué les parece si me ayudan también ustedes todos los demás a hacer preguntas en el chat? ¿Cómo? Para que podamos también trabajar con esta información. Ok, otra pregunta podría ser. No, he le preguntado ni esto. No tienes bien que buscar contacto. No y no tienes información. ¿Y contestamos? i play soccer um energetically ah muy bien aida pretty good how well do you make your work excellent how well do you play any instrument no really i i don't play any instrument uh i will do you any comment okay martin i make my work very happy and honest happily very happily okay fabián dice i don't play any instrument i don't play any instrument uh-huh okay okay i don't play any instrument i don't play any instrument martin i'm pretty well excuse me you can repeat please it's in the chat how well do you study english martin uh-huh very good i'm studying english for online okay pretty good anybody else okay pretty good anybody else isabel i don't play any instrument but i can play video games uh-huh yeah i don't hear it i i can play video games of instruments for example guitar hero but i can't uh take a instrument musical i can't play any musical instrument thank you my pleasure isabel how often do you you good to good to uh good to a sweat Jorge, what about you, Tochipili, Juan? Vamos a escribir preguntas en el chat, ok? Tochipili, how well do you write poems? Valente, pretty good. How well do you write poems? ¿A quién le hacemos esa pregunta, Tochipili? A Jorge, ok Jorge, how well do you write poems? Ah, creo que ya se fue. Ok, anybody else? How well do you write poems? Le pregunto a Sarai. Ok, thank you. Ok, y Isabel contestó a Martín, I go on vacation sometimes. Ok, pretty good. Ahí sería, I sometimes go on vacations. ¿Qué creen? Los adverbios de frecuencia como sometimes, always, often, regularly, todos los que nos dicen que tan a menudo se hace algo, los vamos a situar antes del verbo. En este caso mi verbo en la respuesta de Isabel es go. Y Isabel, ¿qué lugar do you visit? Isabel, ¿qué lugar do you visit? Isabel, ¿qué lugar do you visit? With no friends. Ah, ¿qué tan, qué tan bien sales con tus amigos? Esa sería la pregunta. ¿Qué tan a menudo sales con tus amigos? Ah, más bien sería, how often? How often? How often? How often? How often? I mean papas de imbio en espacio. Logea, logeo, logeo,braño,g futuroけど yo. Disay conmigo. Ad poquito, vamos a venderse. más ejemplos chicos, más ejemplos, ok en el chat tenemos, how often do you go out with your friends Karina, Karina escribió I visit to my friends sometimes, aquí más bien Karina sería I sometimes visit my friends, ok, Sarai, Juan, Gerardo, Aida, Sofia, hello, how are you? Hello Sofia, pretty good, alright Sofia, we are talking about how often do you play how often do you compose a song, ok, ok, estamos usando el chat para revisar ortografía y un poco de gramática, dice Sarai, I always brush my toes, toes son los dedos de los pies, brush es tallar, no? Ah, pero más bien es cepillar, sería más bien I always brush my teeth, me cepillo los dientes, no? Siempre me cepillo los dientes, no? Siempre me cepillo los dientes, ok, esta es una, I want to do this question to everyone, yo les quiero preguntar a todos, how often do you go to the movies? how often do you go to the movies? how often do you go to the movies? Sofía, I never go to the movies? Pretty good. y Sarai dice, I sometimes go to the movies? Sofía, perdón, I often go to the cinema? Eh, pretty good. Isabel, I sometimes go to the movies? Hey, that's nice. Come on kids, don't be shy, vamos chicos, no sean timidos. Entonces, twice or once a month. Martín sería, twice or once a month. Ok. Gerardo dice, I occasionally go. Ahí sería al revés, Gerardo, I occasionally go. Eh, Carina, I occasionally go. Más bien sería, I occasionally go. I occasionally go. Muy bien. Ok, my pleasure, Martín. Ok, chicos. Ah, otra pregunta. How well do you drive a car? Oh my, para mí esa, la respuesta sería, I don't drive a car very pretty well. Martín, you know what? Me too. I am a cafe. Well, I don't drive. Ok, Sofia, pretty good. I don't like it. Oh, it is, you know what? I drive nervously. I drive very nervously. Ok. Ok, los demás. So, Chipili, I never drive. Aquí sería, I never drive. Ok. Ok. Ah, ha. Rápido, yes. How do you say rápido? Quickly. 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 I don't remember, right, right, right. Ok. Ok, dice, eh, Gerardo, I don't have. En este caso, Gerardo, sería, I don't have a car. Faster. Faster. Podría ser también faster, pero faster significa más rápido. Si vas a decir cómo haces algo, puedes usar algún adverbio, por ejemplo, quickly, rapidly. Aida, I drive very well and eventually very quickly. Ah, pretty good. Aida, pretty good. How do you say entre escuelas? Entre escuelas, between schools, between. muy bien y muy rápido y muy rápido porque mi tiempo es corto en las escuelas. Aja, muy bien, eso es muy bien. Y a ver, escriba, Isabel, no drive. ¿Podrías sustituir la palabra cafre por, fíjate, puedes decir, I don't drive accurately, sería no manejo muy adecuadamente. Frequency, I, caray, sería, I frequently drive well. Otra pregunta. I have another question. How often do you travel? How often do you travel? Muy seguido. Puede ser very often. Puede ser very often, puede ser very frequently. Very often. Well, I travel twice a year. Muy bien, Sofía. Ok, anybody else? ¿Cómo puedo poner? Muy seguido porque en mi trabajo hago auditorías. ¿Hago auditorías, cómo sería? Es, eh, I do auditory. I do check-up. 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 I travel once or twice a year. Muy bien. I occasionally travel. Muy bien. Fabián, very often because in my work I will check-up. Muy bien. I do check-up. Ok. Ok. Ok, los demás, eh, well about Gerardo, Martín, Zaraí, Xochitilli, Juan. ¿Sería cambiar el will por el do, en mi respuesta? Ajá. Sí, más bien. Ok. Karina says, I travel two or three times a year. Ok. Ok. Pretty good, Karina. Alright, anybody else? Ok, Zaraí, I travel once. Aquí, Zaraí, no sería necesario poner time. Nada más. I travel once a year. I travel once a year. I travel once a year. Ok, pretty good. Ok. I travel once a year. Ok. Muy bien. Alright. Pretty good. Los demás. What about Martin? What about Xochitilli, Gerardo, Fabián? What about Aida? Oye, esa pregunta está muy bien. Y esa pregunta es muy buena. ¿Cuánto tiempo comienes mole? ¿Cuánto tiempo comienes mole? Isabel wrote, I occasionally viajo a mi familia. ¿Cuánto tiempo comienes mole? Gerardo, I travel nervously to Tlaxcala. Why? Why nervously? So, Chipili, I occasionally travel. Muy bien. I can't eat mole for the country. Oh, my. Well, that's a pity. Mole is delicious. Yes, of course. Yes. Yes. I never eat mole because nobody prepares as good as I like it. Yes, it's difficult. You know what? Good mole prepared is very difficult to find. Yes. It is really delicious, but it's very difficult to find good mole. We find good mole difficultly. I sometimes eat mole. Oh, pretty good. Okay. What about Karina? What about Terahín? What about Juan? Juan, no te he visto. 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 Oh, good. Let's write some of your examples, all right? Vamos a escribir nuestros ejemplos. Fabián, I'm going to Guamantla every week. Uh-huh. Seria, I go to Guamantla. Weekend? Every weekend. Uh-huh. Every weekend. Every weekend. All right. I love my, I used to love my greatness, Molly. Oh, hey, that's it. Pretty good. But she's no longer with us. Uh-huh. Okay. Pretty good. Andrea, welcome. So nice to see you here. I want to introduce you to Andrea. She's a friend of yours and we are going to work with her. Okay, pretty good. Pretty good. Okay. Andrea, you know what? We are talking about how often or how well do you, we are using adverbs, frequency adverbs and mode adverbs. A ver, this is Fabián, my girlfriend. Fabián, you go, you go to Guamantla every weekend to see your girlfriend. Yes. I go to Guamantla every weekend to see my girlfriend. Sería completo, no? Okay. Pretty good. Gerardo wrote, my ex-girlfriend lives, recuerda que es tercera persona, lives in La Scala. It's for, it's for Tenancingo. No. No. Okay. Okay. Aida wrote, I rarely eat mole because I don't know the preparation. Um, I almost always eat mole. It is delicious. Okay. Okay. Yo tengo otra pregunta. How well do you fix any apparatus? How well do you fix any apparatus? ¿Qué tan bien componen un aparato? I never fix. Ajá. To repair. Reparar. To repair. Aida says, I never fix apparatus. Okay. Yes. I never fix it. I never fix it. The electronic apparatus is no, um, facility for my ability. Ajá. Maybe some, some of us women don't have the talent of fixing apparatus. This is, okay. I'm passionate. Uh, I'm passionate. We prepare these, these things. Ajá. That's it. Okay. This, uh, Sofia. I always fix my own items. Oh, that's pretty good. So I wrote, I rarely eat mole because my mom lives in other city and it's the only mole I like. Ajá. Oh, Martin. I can repair computers. Excellent. I never fix. Sofia. No, believe me. I have the talent. Excellent. It's pretty good. Karina. I have never done it. Okay. Fabian. I don't remember to fix any complicated. That's it. I'm good at fixing. Uh, 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 I'm good at fixing. But yeah. I am good at fixing. But yeah. I am good at fixing. I'm good at fixing. Okay. A ver, lo escribo para todos. At fixing. At fixing. At fixing. Voy a poner en gerundio el verbo porque tengo antes una preposición, la preposición at. Cuando tenemos una preposición y después viene un verbo, entonces lo que voy a hacer es poner el verbo en gerundio. Gracias. Gracias. También podemos usar how difficult para decir qué tan difícil. How difficult is for you to swim? Incluso, ¿cómo digo incluso? Even. ¿Cómo? No. 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 Fabián escribe Pero me gusta Ajá, nada más te faltaron los it Ah, ok Aida, it is, for me, sería Aida For me, it is very difficult to swim Because I don't swim, I want to learn Ok Te lo escribo Ah, I, I Ajá I, tell me, ¿se entiende? Understand Understand I, I, it Ajá It is Ok, los demás Ok Dice, I can swim with Lifesaver because I am a stone Very good, Martin To me, it is very difficult, but I like it Ok I, very difficultly swim, Xochipilli Nada muy difícilmente I don't know to swim, but I want to learn Very good, Saray I got to learn to swim this year Ok Very good, Martin I don't know how to swim, but I tried Excellent Hey, that's pretty good Ok Well, thank you Okay Ok I don't know how to swim I don't know how to swim You know how to swim And, how to swim ok, pretty good it's very difficult but it's nice ok, Isabel tengo otra pregunta how often do you visit your relatives relatives son nuestros familiares tíos, primos hermanos nuestra familia or family son nuestros hijos y nuestro esposo ajá, pretty good hey, that was good thank you eso estuvo muy bien I sometimes visit my family my relatives my relatives ok my mother-in-law or the other parents ok, pretty good Aida, thank you y dice, Sofia I visit my relatives two times a month podríamos decir ahí twice a month so Chipili I once a month visit my grandmother ok I visit my grandmother once a month ok, pretty good teacher, one question yes teacher, one question it is incorrect to say two times a month no it's correct pero tenemos otra opción que puede ser twice a month y como que es más propio oh ok ok the same I visit my grandmother once a month ok Fabián I visit my relatives in their birthday si decimos in your birthday sería en tu cumpleaños okay that's pretty good okay what about the others Gerardo Karina team how can you join okay really ready I I I I I alguna resistencia es para interrumpir en una resistencia a la resistencia a la Gracias. 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 Y bueno, ya tomamos toda la hora de los demás compañeros también de A2, pero si ustedes gustan, sí, yo estoy dispuesta, mañana a las 7. ¿Cuándo va a ser la clase de C1? C1 es a la noche, va a ser hoy a las 8 p.m. Oh, eso es lo que pasa, ok, gracias. Ah, sí, Sofía, tú eres C1. Sí. Sí, es a las 8 p.m. En esta clase estamos hablando con Inicial y A1. Ah, ok, ok. Pero en domingo. Sí, puede ser en domingo a las 9 p.m. o también puede ser en sábado a las 8 p.m. ¿Normalmente va a ser el sábado a las 7 o ya no? Sí, sí, sí. Ah, ok. Sí, no, lo que pasa es que con Sofía teníamos un pequeño, una pequeña confusión en horarios, ella más bien en la noche. Sí, pues está bien. All right, thank you very much. Teacher, I have a question. Yes. Sí, el horario de esta clase es para básico 1 de 8 a 9. Ajá. Sí, así es. ¿Hay alguna otra clase que se esté dando para recuperar o seguimos en este esquema como está ahorita? De hecho, si ustedes sienten que necesitan una clase para recuperar, podríamos manejarla domingo a las 7 de la mañana. Pero sí sería de que nos pongamos de acuerdo pues para conectarme. Yo lo tengo nada más como sábado de 7 a 8 inicial. Ajá. Sí, así es. Pero no va a ser a las 7. Como sábado de 8 a 9 como básico. A 2 básico, ¿no? Ajá. Sí, así es. O sea, a las 7 el sábado sí va a ser.